Dice Sabemos que cuando un ácido reacciona con una base neutralizan su efecto ¿Será suficiente añadir 18 gramos de hidróxido de aluminio, 200 mililitros de disolución de ácido sulfúrico 1 a 5 molar para tener un medio neutro? Vamos a ver, esto es el año que viene, tú no has dado los ácidos y las bases Pero bueno, o si las da Entonces el hidróxido de aluminio es el aluminio que Valencia tiene Pues yo me he ponido Con ácido sulfúrico ¿Vale? Entonces lo que va a pasar es que esto se va a mezclar con esto y va a dar agua Y va a quedar el sulfato de aluminio ¿Vale? Y va a quedar agua Eso es que se neutraliza ¿Ok? Más o menos El H sale de aquí, el OH2 sale de aquí Y para no complicarlo más, no he puesto lo otro Pero para que se anulen No voy a meter lo de los electrones Por eso he puesto que tiene Valencia 2 Me lo he inventado Pero bueno Que si no habría que hacer muchos cálculos Porque hay que... Porque este pasa 3 a este Y es un lío ¿Le hago con la Valencia? Me da igual Me da igual, ¿eh? Me da igual Dice... Entonces lo que tiene que pasar para que se anulen Es que el número de moles de esto, de OASO Sea el igual número de moles de hidrógeno Y lo único Lo mismo que siempre Número de moles de uno Tiene que ser igual al número de moles de otro Pero el número de moles La molaridad por el volumen ¿Vale? Entonces me dice Para tener un medio neutro Dice que si con 18 gramos de no ser de aluminio 200 mililitros Es suficiente para una disolución 1,5 molar Entonces le voy a calcular La molaridad Voy a calcular el número de moles De hidrógeno de aluminio Que sería 18 partido A esto le voy a llamar el número de moles de la base Voy a aprovechar que he puesto ahí Esto es la base Y esto es el ácido Y el hidrógeno de aluminio sería Al 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 27 Más 16 por 2 Más 2 61 De esto hay No hace falta ni el volumen ni nada 0,295 moles Y de la otra Del ácido ¿Cuántos moles hay? Si es 1,5 molar Y tengo 0,2 litro Tengo 0,3 Uy Entonces de que hay más moles De ácido o de base De ácido Pues entonces la disolución será ácida Dice ¿Es suficiente Para neutralizarlo? No Se neutraliza casi todo Es decir Los 0,295 de base Relacionan con los 295 de ácido Y se forma agua Pero queda todavía un resto De ácido Un resto pequeño Casi lo neutraliza entero Pero no enteramente Queda un poquito de ácido sulfúrico En la disolución Y esa es la idea El año que viene Te van a machacar candela Inmisericordemente Con los ácidos y las bases Bye